The Walking Dead, la serie que se ha robado el rating en televisión, también se ha convertido en un éxito de los videojuegos e incluso una tendencia en las redes sociales. Casos como este es lo que hoy se conoce como Transmedia, tecnologías que dejaron de competir para empezar a colaborar, así lo explicó Flourish Klink en su conferencia. Con la convergencia de los medios y la masificación de Internet, el futuro de los contenidos será transversal, sin importar el dispositivo o la plataforma.